El Congreso del Estado de Morelos convoca año con año a todos los profesionales de los medios de comunicación de la entidad a participar por el Premio Estatal al Mérito Periodístico, con la finalidad de reconocer su labor. Dentro de este contexto, el Instituto Morelense de Radio y Televisión se siente honrado por haber sido elegido ganador este año en dos categorías. Periodismo Digital, con el trabajo titulado Los Sayones, una serie de piezas de comunicación que atraviesan la metodología de la correlación de medios y que se albergan en el entorno digital del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Un trabajo que documenta en las nuevas plataformas esta peculiar tradición multicolor de más de 300 años en Tetela del Volcán. Periodismo Televisivo, con la serie documental Libertad en Prisión, grabada al interior del Centro de Reinserción Social Morelos. Producción que narra la manera como los internos consiguen reformar su vida, controlando el estrés y las adicciones, gracias a la práctica de la disciplina del yoga. Exhalo, llevo la pierna izquierda hacia atrás. Aquí viene por un error. Para mí esto lo he hecho yo como un santuario para mí. Y como te digo, no lo veo como una cárcel, lo veo como un espacio donde yo he venido a crecer. Las insignias que recibirá el Instituto Morelense de Radio y Televisión en el Premio Estatal al Mérito Periodístico 2017 refrendan el compromiso de los medios públicos de Morelos en la construcción de una mejor sociedad con la producción de contenidos de calidad. De Morelos para el mundo y para siempre. Instituto Morelense de Radio y Televisión.